Una prueba, no sé, de una semana, por ejemplo, para ver si realmente es un caos y lo entenderemos perfectamente. ¿Qué comercios hay aquí? Bueno, hay restaurantes, tiendas, florerías, hay diversos, pescaderías, hay muchos que han sido muy golpeados por prohibir el paso vehicular de los carros. La gente realmente viene a comprar muy específicamente, pero todo el gran negocio de las trancas es la gente de paso. Entonces toda esa gente pues ya no está pasando.